Música Mantener la costumbre, desarrollarlo en la fiesta es porque a nosotros nos gusta realmente nos nace, llevamos dentro de la sangre esas ganas de mantener la tradición a pesar de que, como dices, amanecidas de repente a veces sin comer, sin dormir frío, de todo, maltratado el cuerpo se maltrata también por la exigencia de los números que hacemos el esfuerzo físico que tenemos pero nosotros lo hacemos con el mayor gusto porque a nosotros nos nace desde el corazón en cada movimiento, en cada paso que hacemos lo hacemos desde el corazón yo digo siempre que yo converso con otras personas mi corazón está en mis manos, en mis tijeras cada vez que suenan mis tijeras es que está tocando mi corazón y cuando yo bailo, baila mi corazón yo vivo la música y cuando yo bailo trato de transmitir ese sentimiento que yo tengo a las personas que me ven entonces, eso es lo que te puedo decir de los danzantes de que es muy difícil que llegue de una academia sino que esto viene de tradición y a muchos danzantes que tú puedes preguntar dentro de su familia siempre ha habido un danzante y eso ha sido transmitido de generación en generación así es amigos y recuerden siempre con respeto y sobre todo con nos vemos amigos hasta una próxima hasta pronto chao